No se muere la víspera Cuando no le toca, le toca ¿Pero entonces por qué se mató? La Madre Mota existe, si no se descuida, se le aparece y hasta se lo lleva Es que el pata es el de una crucia única Yo pienso que lo que uno hace sí es determinar Te la lleva Que hay que matar ya El destino va y le da una manito ahí al final Seguiré este sueño de un día regalar mi canto No me hay encuentro de espanto Para no vivir asustado El destino va y le da una manito El destino va y le da una manito El destino va y le da una manito